Muy buenos días, bienvenidos a Altiplanilla Radio, bienvenidos a las vocales, gracias por sintonizar el 106.9 FM, Altiplanilla Radio, muy buenos días a toda la gente que nos sintoniza y también a quienes nos escuchan a través de www.vocalesonline.com.mx, también estamos en Facebook Live, como todas las mañanas, saludo con muchísimo gusto a Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días Saúl, un abrazo, gracias, buen fin de semana, feliz viernes, Romy Osorno, ¿cómo estás Romy? ¿Qué frío hace Romy? Buen día. Qué frío, hace Andrés, agradecemos a 6 grados centígrados, pero la sensación térmica que es, creo que es mucho menos fuerte. Yo creo que ya bajó el ron, muy buenos días ahorita, Aldo Falcón, nos va a dar un reporte exacto, pero se siente frío en toda la zona metropolitana de Tachuca, en el antiplano, muy buenos días Aldo Falcón, Aldo y su ron. ¿Qué tal Romina, Andrés, Saúl, buen día, con 2 grados centígrados. 2 grados, según el último corte del Meteorológico Nacional, usted está presente bien, pase un feliz viernes, que es Andrés Torres, ya me conoce, y todas las mañanas le digo hasta ahora que las vocales radio, ya están al aire. Muy buenos días a usted, que también nos sigue a través de nuestras redes sociales, puede buscarnos, por supuesto, en YouTube, ahí estamos, también estamos en Spotify, gracias a toda la gente que nos escribe y que nos llama tempranito, muy tempranito, Radio C, para esta barra informativa, con todo lo que tiene que ver en materia de educación, Daniel Sáenz, a Ternamírez, y su equipo diariamente, nos informan, muy temprano, sobre el acontecer educativo en Hidalgo, ahora con información política y social, las vocales, Aldo Falcón, tenemos también correos electrónicos y más redes sociales, por favor. Así es Andrés, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico, en vocalesradio.line.com, en Twitter nos encuentran como arrobalasvocalesradio, en Instagram estamos como vocales-radio, y no olviden suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocalesradio. Aquí en mi cabina, usted puede llamarnos si gusta, por teléfono, solo tiene que marcar el 771-71-10848 y el 771-71-110-69, esos son nuestros días de contacto, y nuevamente le agradezco muchísimo que sintonice el 106.9 FM de Altiplanea Radio, transmitimos desde Pachuca para todo el altiplano, a Pantlantarapa, Ciudad Zagún, Tepeapulco, Cempuala, Emiliano Zapata, por supuesto la zona metropolitana de Pachuca, mirada de la forma. Bueno, pues, ahí estamos en el 106.9 FM, gracias por sus mensajes, por si lo vamos, por interactuar con nosotros. Romy, decíamos, una mañana muy fría, los casos de COVID presentes todavía en nuestro entorno, y pues nuestra recomendación que no se agota, que jamás, jamás, nosotros dejaremos de ofrecerle todas las mañanas. Cuídese, por favor, hay que estar atentos con los temas del COVID. Muy, muy atentos, Andrés, porque, bueno, pues ya está confirmado este aumento de casos exponencial de COVID-19 en Hidalgo. Hay que recordar que fueron reportados 612 registros, tan solo en una semana. Esta situación, pues sí, prende las alertas, porque, bueno, pues ya en los últimos reportes veíamos una disminución, en la cual, bueno, pues hablábamos de 700 casos en el mes, ¿no?, por ejemplo, en el mes de noviembre, el mes de diciembre. Sin embargo, bueno, pues estos 612 registros ocurrieron en una semana, y desafortunadamente 12 personas, pues murieron la vida también en este lapso de tiempo. Esto ha derivado, pues, la intensificación de tareas preventivas por parte de las autoridades sanitarias. Sin embargo, hay que recordarle a la población que si bien las autoridades, pues, tienen esta facultad de reforzar las medidas sanitarias, nosotros, de manera personal, también tenemos que continuar con ellas, ¿no?, porque creo que es un poco incongruente que nos estén diciendo, usamos cubrebocas, cuando sabemos que saliendo de casa tenemos que usar cubrebocas, cuando sabemos que si vamos a ir a un centro comercial, no sé, a algún mercado o a comprar algo, pues tenemos que usar cubrebocas, porque hay más personas y no sabemos en qué estado de salud se encuentran. Así es que hay que ser muy responsables desde el seno de nuestro hogar, usando cubrebocas, gel antibacterial, pues intentando en la medida de las posibilidades no estar en lugares tan concurridos. Es muy importante esto que nos dice Romy, la recomendación de las vocales radio desde hace ya 3 años, por lo menos, por favor, cuídese mucho, es importante, es recomendable el uso de cubrebocas, en las oficinas, en lugares poco ventilados, en lugares donde usted sepa que va a haber mucha gente, es decir, concurridos, ahí es muy recomendable utilizar el cubrebocas en lo posible, pues respetar la sana distancia, constante lavado de manos. Aldo Falcón, el tema de la vacunación, continúa en todo el estado este programa, estas jornadas que organiza la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud a nivel estatal, a nivel federal, para que todo el mundo esté bien vacunado y tenga sus refuerzos en materia de COVID. Así es, Andrés, es importante ir a vacunarse, de hecho se lleva a cabo en Pachuca, en el Centro de Salud de Jesús del Rosal, la colonia Aquiles, Hernán, Buenos Aires, Cuauhtémoc, Cubitos, La Raza, Rojo Gómez, Guadalupe, Santa María Martínez, Luz del Carmen, Tlapacoya, Piracantos, Guismí, Unidad Mexica Familiar Número 1, Unidad Mexica Familiar Número 32, Bodega Ahorral del Palmar, Plaza Gran Pate Pachuca, también Plaza del Valle, San Antonio del Desmonte, la Delegación del Este, esto corresponde al municipio de Pachuca. Para el caso de Mineral de la Reforma, se lleva a cabo en la colonia Ávila Camacho, Pueblo Nuevo, El Saucillo, La Providencia, Pachuquilla, La Calera, Asoyatla, la Unidad Mexica Familiar Número 35, Bodega Ahorral Tulipanes. También se lleva a cabo en los municipios de Tulancingo, Tizayuca y Tepeapulco. Por favor, acudan a vacunarse. Muy bien, bueno, pues esa es nuestra recomendación de todos los días, esa es nuestra solicitud. Cuídese mucho, está el tema también de la influenza, y por supuesto, también todas las enfermedades respiratorias, estas de temporada, le decíamos, amanecimos, con muy bajas temperaturas, el pronóstico es que tenemos días muy fríos, todavía en lo que resta del invierno, así que por favor, cuídese y cuide mucho a su familia. Aldo Falcón, tenemos un problema ahí en Tlaxoapan, muy temprano se vio la alarma, al parecer, como no ha sucedido recurrentemente en nuestro estado, desafortunadamente, hay una fuga en los ductos de Pemex, producto del intento de robo de combustible, y esta fuga generó, pues, alarma, lo que obligó a que los cuerpos de seguridad de la misión y especialistas de Pemex estén presentes en este momento en el lugar de salopo, de familias. Alerta, cuéntanos, ¿cómo está? Así es, Andrés, de hecho, la madrugada de este viernes se presentó una fuga de hidrocarburo en el municipio de Tlaxoapan, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. De acuerdo con la Guardia Nacional, dicho incidente se presenta a la comunidad de La Vega, donde la fuga de hidrocarburo de petróleos mexicanos provocó que fueran evacuadas al menos 300 personas del lugar, a mencionar que fue instalada una albergue temporal para resguardo de los vecinos que fueron evacuados. En estos momentos, trabajadores de la paraestatal continúan en los trabajos para el cierre de la fuga. Bueno, pues, en este momento se trabaja ya en la contención de esta contingencia, de este problema. Desafortunadamente, pues, ahora la comunidad de La Vega, en el municipio, esta terrible expresión, esta es una fuga importante en los grupos de Pemex, pero, bueno, pues, esto que está sucediendo, evidentemente, pues, significa que aún hay grupos delincuenciales operando en la región que se dedican a picar, como le dicen en el argot, en los términos ahí, de este asunto de huachicoleo, a picar las líneas, a picar las tuberías para extraer el drogador, el drogador, el drogador. Así que, bueno, en este momento hay una situación de emergencia en Tlaxoapa. Nos comentan que está controlado. Así es. Está coordenada la zona, pues, ya están trabajando en el tema, pero decenas, decenas de familias, cientos de personas, tuvieron que ser evacuadas de la comunidad de La Vega hacia un albergue para evitar cualquier, para reducir cualquier posibilidad de conflagración. Desafortunadamente, pues, así iniciamos el fin de semana, el viernes, con este asunto. Bueno, vamos a otros temas. El gobernador Julio Micheac estuvo dirigir ayer por el municipio de La Cazlán, la región de Tulancino, donde el gobernador de nuestro estado entregó apoyos a diversos artículos que tienen que ver con el desarrollo del sector agrícola, el sector agropecuario en nuestro estado. A ver, cuéntenme, muchachos, ¿cómo estuvo este sector? Así es, Andrés. El gobernador nos demuestra que contamos con el apoyo del gobierno de Hidalgo, pues, gracias a su apoyo, nuestras tierras y animales seguirán produciendo. Esto lo declaró Reina Ortiz Roséndiz, productora beneficiaria del municipio de La Cazlán, durante la entrega de apoyos económicos al sector agrícola y pecuario que encabezó el gobernador Julio Menchaca Salazar. El titular del Ejecutivo Estatal informó que la entrega de 1.130 cheques de seguro catastrófico 2022 beneficiará a 593 productores y productoras agrícolas de los municipios de Acatlán, Sindilucan y Tulancingo, con un monto total de 844.038 pesos, mientras que 537 integrantes del sector pecuario de Acatlán y Huasca recibirán un total de 820.000 pesos. En su intervención, el mandatario destacó la relevancia de esta entrega de seguros catastróficos, pues es un reconocimiento al sector agrario que durante mucho tiempo fue abandonado y utilizado para fines particulares. Esta administración tiene un gran compromiso para corresponder a ese esfuerzo, pues el amor a la tierra les motiva a seguir trabajando, a pesar de que el cambio climático atenta contra las cosechas. Reconoció que el apoyo de estos apoyos se dio de la mano de la buena relación con quienes integran el poder legislativo, pues aprobaron un aumento al presupuesto destinado al campo y dalvincia. Seguiremos atendiendo lo que más le duele a la población. Gracias a estos apoyos, pretendemos que esta actividad tan importante y esencial nos permita alcanzar la autosuficiencia alimentaria y la erradicación de la pobreza. Esto lo dijo el gobernador del estado, Julio Benchaca Salazar. Bueno, pues en este evento, ayer me ha quedado importante porque me parece que durante muchos, muchos años se dijo ayer en el evento RON que, bueno, el cambio climático ha sido argumento, argumento, que no ha sido destino de recursos, de situaciones que pudieran entenderse como, pues, que el propósito era apoyar y mejorar las condiciones del sector. Lo cierto es que no se encuentra, no se encuentra, como muchas veces se presumió en los discursos, y bueno, dice el gobernador Julio Benchaca, tendremos ahora sí que demostrar ahora sí que darle este impulso al sector agropecuario porque lo cierto es que estaba prácticamente en el abandono. A ver, Ando Falcón. Hecho durante la guía de trabajo en el Valle de Tlancingo, el gobernador participó en la inauguración de la calle 16 de enero del centro de Acatán, obra que representa una inversión de 8 millones 275 mil 167 pesos en beneficio de más de 20 mil personas. Benchaca Salazar reconoció el esfuerzo del ayuntamiento y adelantó que su gobierno trabajara en la iniciativa referente al mejoramiento urbano de los 84 municipios a través del correcto uso de los recursos públicos que permita contextualizar el recurso económico-social. Muy bien, bueno, pues así como usted lo está escuchando, el propósito de esta administración, de este nuevo régimen en el Estado de Hidalgo es que de verdad los apoyos al campo sean tangibles que existan y que no se queden simplemente en los cursos recorridos, visitas, fotografías como, bueno, pues sí, seguramente muchos no lo sabes, ¿no? Bueno, ahí está el asunto en esta gira que tuvo el Julio de Chacán por el Valle de Tulancino, Roma, allá en Acatán. Ciudad de Dios. Bueno, pasando a los saludos, muy buenos días. El asunto de la gira del gobernador para el día de hoy está interesantísimo. Va a estar allá en Pizayuca, parece que es el de Pojaco, el gobernador Julio de Chacán, porque va a haber un evento que tiene que ver con temas de... sociales, ¿no? con temas de seguridad. En este evento se puede ver la presencia, se anuncia la presencia del secretario de la Comisión, Adán Augusto López. Entonces, no se pierda las vocales extraviadas que se publican en la crónica de Benidiano, porque le platijo que secretarios del gabinete de Julio de Chacán, que funcionarios, que presidencias de los cuales, pues ya escogieron su corcholata, ya escogieron su corcholata, ¿no? El miércoles tuvimos la visita del senador Ricardo Mundial aquí en Pachuca, en un evento acá en Palacio de Gobierno. Hoy, Adán Augusto en Tizayuca, también acompañado el gobernador de Michaca. Mañana, conferencia de prensa en un conocido salón de fiestas aquí en el general de Reforma Límites con Pachuca frente al Chacón, ¿no? frente al Chacón, conferencia de prensa de Marcelo Bragg, ¿no? Y entonces, en tres días, en cuatro días, tenemos la presencia de tres cocholatas en Hidalgo para el fin de semana también se anuncia la gira, una gira del presidente de la República de los Marcos de nuestro Estado como cierre, como cerrojazo, como coche de oro a esta agitada semana en materia política de nuestro Estado. ¿Qué le parece si vamos al corte promocional www.vocalesonline.com.mx? Esa es nuestra página oficial. Regresando en un momento aquí al 106.9 de FM, platicamos sobre esta pasarela política y le cuento quiénes son los secretarios, los presidentes municipales, senadores y amigos que los acompañan que ya escogieron que ya escogieron su bando en esta carrera por la candidatura en una presidencia de la República. Volvemos en un momento. ¿Están bien? ¿O díganme? Vamos bien, vamos bien. ¿Ya confirmaron lo del presidente? Sí. ¿Ayer no vino? ¿Ayer no vino? ¿Ayer no vino? Vino mañana, pero ayer no confundí. ¿A dónde vino? No quiere ir. No quiere ir. ¿Cómo? No, no quiere ir a la barra. Después antes se han arreglado privado en Pachuca y Procuraduría. Pues se va a encimar con la conferencia de Marcelo, ¿no? Sí. Hay un mensaje político en estas giras, ¿eh? Sí, totalmente. Hay un mensaje político en este momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú lo dices, tú lo sabes todo. No, yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, 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 bien. ¿Todo salió ahí? Este... Ay, lo que sí es que no tiene un arco norte. El arco norte y la México, que es, ¿verdad? ¿El estacionamiento? Siempre se han arreglado. Ajá. Sí, siempre. Sí, siempre. Yo creo que la arreglo toda la vida y trajo. ¿No te acuerdo de la siguiente esta vez? ¿Qué crees que sí o no? Pero ahí empezaste su... Y ahora. Sí, no. La México, querétalo ya es... Es pues... Puedes pasar y... ¿Sabes? No, no. Sí, no. Sí, no. ¿De verdad es un... No. Sí, por lo largo o temprano... Sí, sí, sí. Solamente quería pasar... Me tocó pasar el carro volteado así. Los carreros de ata. Pero se acababa de votar el juez hace dos minutos Porque ya pasó junto a él Estaban así bajados Estaban así Era una camioneta de reparo No, no Imagínate En la México-Querétaro A las 6 de la mañana Había 200 personas tratando de ir así Y otras mil estorbando Y otras son dos casos Ya estamos de regreso en el 106.9 de Artiplana Radio Gracias a todos ustedes Por continuar con nosotros Muy buenos días Se nos acaba de sintonizar Estamos haciendo desde Pachuca Para el Artiplano También Y estamos en redes sociales Estamos en el Youtube Estamos también en Facebook Ahí estamos en el directo Ando Falco Precisamente Mensajes y saludos Mensajes y saludos Muchas gracias Ana y Hanna Buenos y fríos días Deseándole un feliz fin de semana A Bocales Radio Muchas gracias Fidel Martínez Buen día a todos en cabina Que tengan un feliz fin de semana Gracias Martín Camacho Contreras Saludos a los amigos Excelente día Bendiciones Gracias Buenos días Gracias Rosman Lamón Desde Bello Municipio de Tulancingo Muy buenos días Y excelente fin de semana Bendiciones Gracias Buenos días Gracias Un saludo A todos Muchas gracias Gracias también a mi amigo Max Gracias a Gonzalo Callejas Que me está escribiendo Buenos días A todos ellos De verdad Les agradecemos muchísimo Bueno Estábamos platicando Que hoy tenemos La visita Del secretario De Gobernación En nuestro estado Adán Augusto López ¿Cierto? Así es Si todo Va de acuerdo A la agenda Oficial Mañana El presidente El presidente De la República Nerván Luis Luis El Salvador Visitará La capital Y la visita En las reuniones Con el Gobernador Julio Menchaca En las entrevistas Que se han dado A lo largo De la semana Con el jefe De ejecutivo Estatal Julio Menchaca No ha querido Revelar Los detalles No ha dicho Gran cosa Solamente Confirma La visita Confirma Que los acercamientos Reuniones Pero no No ha soltado Brenda Como se dice Por lo que realmente Respecto a los temas Que se tratan En estas Reuniones En estas visitas También por ahí Se especuló Porque solamente Es una suposición No hay nada confirmado Que podría El presidente Dar Una Supervisión Una vuelta O un recorrido Vaya a las horas De adhesión O de Habilitación O de rehabilitación De la Refinidad En Tula ¿No? Así es Entonces Pero no No está Confirmado Si usted es un poquito Observador O si ¿No? Yo le cuento En las últimas 24 horas Ha habido Un enorme Enorme movilización Sobre todo La Guardia Nacional En la zona Sur De nuestro estado Y la zona Sur de Pachuca Y para hasta Los límites De Cicayuca Bajan y suben Helicópteros Recorridos De la Guardia Nacional Porque evidentemente Pues así se prepara Una gira presidencial ¿No? Y entonces Bueno pues sabemos Que el evento Va a estar interesante Que va a ser importante También Hoy Un evento Muy importante Hoy se van a firmar Varios acuerdos En materia de seguridad Para cerrar La semana De visita De pasarela De recorrido De las corcholatas Por el estado Ahí hay un mensaje ¿No? Les recomiendo Primero Las vocales Exteriores Que están Publicadas En www.vocalesonline.com.mx Y también En la crónica Hablan sobre este tema Pero Empiezo De atrás Hacia adelante Tenemos la visita Esta semana De los Tres de los Principales Aspirantes A la candidatura Moderna A la presidencia A la república Ustedes conocen bien Marcelo Rar Secretario Relaciones Exteriores Ricardo Monreal Senador de la república Y hoy Adán Augusto Secretario De Gubilidad Que está en el día De hoy No faltó Claudia Claudia Schoenbaum Tendrá Seguramente Muy pronto Una visita En nuestro estado Ella ya ha venido Anteriormente Pero Le voy a decir De De los Eventos Ah y Marcelo También De el sábado Marcelo De el sábado Por supuesto Bueno El evento De hoy Revista Especialmente Por el contenido Por la Por la Digámoslo así Perdón Permítame Termino Sustancia Del mismo Los acuerdos Que hoy se van a firmar Son materia De cooperación En seguridad Que tendrán Un alto impacto En nuestra sociedad Si usted me permite Ser más vicioso Dice el refrán Piensa más De acertadas Bueno No es que El convenio Que se firmara Con el senado De la república El pasado miércoles Entre El gobierno estatal Y la cámara alta No sea importante No es que No revista Pues Digámoslo así Hice un impacto Sobre todo En lo que nosotros Conocemos Como la Burocracia Y la Alguiense Pero bueno Pues es un convenio Que el senado De la república Seguramente También va a firmar Con otras entidades Sobre todo Aquellas Donde los gobiernos En Manos De Morena Pero es un convenio De capacitación Es un convenio De actualización Marcelo Ebrard Pues anuncia En una conferencia De prensa ¿Cuáles serán Sus temas? Seguramente Su intención De Y el avance De su proyecto Rumo a La carrera Por la candidatura De Morena La presencia Pero el evento De hoy El evento De hoy Es más grande El evento De hoy Tendrá Mucha Asistencia Sí Va a haber Varios secretarios Incluso Seguramente El secretario De la seguridad Fue La necesidad El señor Méric Tendrá un papel Proponderante En este evento Entonces bueno Pues si usted Nos pone en la balanza Un evento regular Para Marcelo Ebrard Un evento regular Para Ricardo Murea Un evento regular Para Marcelo Ebrard Y un evento Tote ¿No? Para La mal Solamente Comparado Con los eventos Que hace Claudia Simón O que le hacen Claudia Simón Muy bien Que también Son eventos importantes Que también son Eventos muy concurridos Y en donde Se dejan ver Presidentes municipales Como Susana Y de Seyuca Como Araceli Beltrán De Ismiquilpan Como José Ramón Amieva De Ismiquilpan Como el senador De la república Nabor Rojas Mancera Como el senador También de la república Él es El coordinador De Morena Para el Estado Hidalgo No es hidalense Pero es coordinador De Morena Para el Estado Hidalgo César Craviesto Entre Muchos otros Y entonces Bueno Aunque Le repito Todo esto Solo es Producto De mi mente Acá en la enturienta Yo le diría Se nota Se ve Se nota ¿No? El apoyo Hacia Las corcholacas No toman posición Cada uno De estos personajes Que le acabo de mencionar Si usted quiere saber más Sobre este asunto Si usted quiere leer más Bueno Pues le recomiendo Las vocales Exclaviadas Les repito Por ejemplo Les doy un último dato El secretario De Seguridad Pública De nuestro Estado Señor Neri Tiene una ascendencia Pertenece al equipo De El señor Harfuch El secretario de Seguridad De la ciudad Incondicional Incondicional De Claudia Schimba En una simple En un seguimiento Así De organigrama Yo le diría Luego entonces El señor Neri Estaría Con cierta simpatía O cierta sentencia Hacia el proyecto De Claudia Schimba Por la Candidatura de Morena A la Ciudad de la República Pero ¿Qué cree usted? A mí me parece Que hoy vamos a salir De dudas En el evento En donde hoy Este presidente De Seguridad De Gobernación La dame a gusto Le repito El secretario De Seguridad Pública En Hidalgo Tendrá un papel Preponderante Tendrá un papel Protagónico Y ahí vamos a ver De qué lado Está su corazón Si está con El secretario de Gobernación Adán a gusto O si sigue O seguiría Porque también es una suposición Con clave Claro Claro Ahora sí O diera la sorpresa O diera la sorpresa Y se declarara No sé Marcelino Marcelino Como El encargado Del despacho De la Procuraduría Santiago Nieto Que lo hizo hace tiempo Sí Que Entonces él maneja Es muy claro No creo que Estaba diciendo aquí Nada que no Sepamos todos El encargado El encargado Del despacho De la Procuraduría General de Justicia En nuestro estado Don Santiago Nieto Tiene su propia agenda De medios Tiene su propia agenda Laboral Y él se maneja De manera paralela Yo diría No solo paralela Sino muy 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 lejano A las políticas De comunicación social Del gobierno del estado Él se maneja solo Él trae su tema Él trae su proyecto Y Pues ahora sí que Él va aparte Claro Y incluso Ha declarado Que Marcelo Ebrard Fue quien lo acerca A la 4P Fue quien lo invita A participar En Morena Y pues De ahí Vamos a El parte El parte Desde hace tiempo Con este tema Y bueno pues Está muy definido Como usted sabe Santiago Nieto Es una figura Pues nacional Y yo le diría Hasta internacional Porque en su momento Pues fue Titular De la unidad De la ciencia financiera De la Secretaría De Ciencias De Cédito Público Después Tuvo una desaveniencia Con el presidente De la República Porque Se fue a casar Allá En Guatemala ¿No? Se fue a casar En Guatemala Y esto generó Un escándalo mediático Que resultó En su salida De la unidad De la ciencia financiera Y Por cierto Uno de los que Hablamos De los pocos Que se vinieron A defenderlo En el escenario Nacional Fue Ricardo Montreal Y Bueno pues Evidentemente Eh Hoy gobernador De nuestro estado Julio Menchaca Que siendo Gobernador electo Lo invita Primero a Santiago Nieto Recordará usted A ser el Coordinador Del equipo De transición Y después Una vez que Concluye este proceso De transición Que ya rinde Protesta El 5 de septiembre Pasado Como gobernador Por el presidente En el estado Julio Menchaca Bueno se anuncia Que Eh Santiago Nieto Iría a la Procuraduría Está interesante El escenario Las vocales Extravedas Les repito Hoy dicen En su primer Párrafo Quien piense Que el 2023 Es un año No electoral En Hidalgo Está muy El 2023 Es un año Muy electoral Para nuestro estado La prueba Es que estamos A 27 de enero Y tenemos ya Así Declarado Una alfombra roja En donde Se pasean En donde Se presentan Y en donde Asisten Las Corcholatas Así denominadas Por el propio Presidente de la República Es decir Los cuatro Principales Aspirantes A la candidatura De Morena La presidencia De la República Que tendremos Elecciones Que tendremos Esa elección Hasta el 2024 Gracias Si no Dígame si usted Si no está Adelantada Esta carrera Porque la llevamos Desde el 2022 ¿Eh? Esta carrera Empezó en el año pasado Si Entonces Pues yo creo Que también Podríamos Definirla Como adelantada Si Eso puso Una zumba De cuantos años El presidente De los milímetros Obrador Es por un campaña Es por un campaña Es por dos Los milímetros De los milímetros De la República No le dio nada Si No se compara Por supuesto No se compara El asunto Y aquí me parece Muy interesante Es que es la primera Vez en historia Que el propio Presidente de la República Abre el juego Tan temprano En su sexenio Claro Para este tipo De expresiones Y bueno pues Estamos En una nueva condición ¿No? Y hay que decirlo También Que También Es muy evidente Y las encuestas Así no Reafirman Pues la ventaja Que lleva Morena Con respecto A los demás partidos Y las demás Alianzas Para la carrera Adelante Entonces Es muy Hay muchas probabilidades No haga eso Un hecho Todo puede cambiar Porque así no hemos visto En la política Pero hay muchas Probabilidades De que el candidato Morena Pues sea El próximo Presidente de la República O presidenta O presidenta A eso iba Justamente a eso iba Y que es la primera vez Que a todas luces Hay posibilidades De que una mujer Vengan a México Ojo No es la primera Candidata mujer Ya hemos tenido Candidatas Sin embargo Pues las encuestas Nunca las han favorecido En cambio ahora Con Claudia Sheinbaum Las mismas encuestas Shabella Pues que hay probabilidades De que por primera vez México Tenga una persona Tan mujer Y además se mantiene En los primeros lugares Sí Si hay que empezar Por supuesto Apenas en estas Últimas semanas Empezó El El fin y baja Porque se han posicionado Los competidores Pero realmente Claro Es un padrino La cabeza Ya desde hace rato Sí Muy bien Es un boom mediático De cambio Con supuesto Y creo que Esto que dice Romina También es muy Muy importante La expectativa Sobre Morena El partido A nivel nacional De movimiento La generación nacional Es muy alta En todo el país Y cada vez Que hay análisis Y cada vez Que hay columnas Y cada vez Que hablamos De ello Seguimos posicionando El tema de Morena ¿No? Claro ¿Por qué? Porque son El principal parte De la política Lo digo porque Luego llega el mensaje Es lo que está sucediendo Y ahí están las encuestas Ahí está Es lo que está sucediendo Eso es Y los medios De comunicación Estamos obligados Obligados Así Vamos a ir Al corte Triple www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página 106.9 FM La frecuencia De altiplanidad radio Volvemos En un momento ¿Qué te dice ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, me dice No, no, no No, no No, no Es el pasado Dile que ya no te dice No, no No, no Pero no Dile que ya no te dice Pero no Dile que ya no te dice No es a las 4 de la mañana Es a las 8.35 Sí, buenas noches Son las 8 Bueno Nos escribió Erick Bueno, pues ¿Por qué le digo? El que tiene una otra De la Virgencita de Guadalupe No, porque no Su foto de Erick Es una otra Bueno Dice Buenas noches Son las 8.25 Y es a por salir La última convi Y hay muchos estudiantes Le llamaron a una convi Y están esperando Y les comentaba Necesitan Tienes mi tiempo Bueno, pues Yo voy a leer ¿No? Porque al final Entiendo que lo que están pidiendo Es que transporte ¿No? Para los jóvenes Que están ahí parados A media cara En la noche ¿Tienes mensajes y saludos? ¿Qué se me hace Que es un ángulo lento? Sí, por favor Estoy preocupadísimo Por la situación Del medio ambiente Pues no ves que se separó De su amigo pirata Y ahora Hay toda una polémica Porque le daban mucho dinero Y no llegaba a él Y no le pagaban Y ahora ya no Y hasta el Universal Trae la nota Por Dios La entrevista Con el medio ambiente ¿Cómo es? Hasta el Universal No sé si algo No le pagaban Sí, por favor No vean No vean Un rey Y no le pagaban No vean 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 ¿Te acuerdas cuando Bueno, nos hacía un favor Sí Él ponía las canciones Él nunca me decía Él quiere decir Poner las que quería Y siempre poner las iónicas Acá lo mismo Cuando es que pone la que quiere Siempre pone La vampiriza de negra La canción se llama Long Home Woman Larga, fría Pero para la traducción De Radio Capital De los años 70 La vampiriza de negra Así de que se va en México Es una canción del 72 No más del 72 Vamos Muy bien, ya estamos de regreso En la antiplanear Radio 106.9 FM Gracias a todos ustedes Por sus mensajes Y sus llamadas Miren, me escriben De Sinquilpan Mi amigo Bueno, yo pensé que Esa era Eric Pero no Bueno, nos escriben De Sinquilpan Y me dicen Buenas noches Me mandan una fotografía Son las 8.25 Ya está por salir La última Y hay muchos estudiantes Ya llamaron A más Caminotes de servicio Público Y están esperando A que lleguen Ese problema Que les comentaba Ese necesita El plantel De Sinquilpan A ver, lo que yo entiendo Es que necesitan De Sinquilpan A la hora De la salida De turno De la tarde Es decir Ya por ahí Así de las 8 De la noche Bueno, pues Salen todos los estudiantes Y no hay suficiente Transporte Para que Los chicos Puedan regresar A su casa ¿Esto qué significa? Que bueno Que los jóvenes Están ahí hechos Bolas a mitad De la calle Fuera del plantel Lo que puede significar Un riesgo Además por la imagen Que me envían Pues el asunto No está muy bien iluminado No se ve que esté así Como que La cosa Muy segura Entonces bueno Pues una Llamada ya A las sociedades De transporte Para la región De Sinquilpan Porque me dicen Según entiendo Este mensaje No hay suficiente Transporte público Para atender la demanda A la hora De la salida De irse Sí Y bueno Los chicos Entenderán Que se tienen Que ir caminando O bueno Ahí están Esperando Largo Largo tiempo Que Pues alguien Nos pueda acercar A sus Sus gracias Muy bien Gracias a la gente De Sinquilpan Que me manda Este mensaje Buen día Buen día Saludos a mí Luis Valdesfino Buen día El equipo de Caledradio Saludos a Romy Andrés Aldo Lindo Fin Muchas gracias Saludos Olga Feliz y bendecido Día vocales Se ven bien Dice Y Morena No estás seguro Que ganará Edomex Un saludo Para Maya Que está descansando Porque no hubo clases Nos comentan Ah si es cierto Hoy no hay clases ¿No? Hoy hay consejo técnico Por ser el último Viernes de enero Hoy los maestros Y las maestras En todas las coordinaciones Regionales De educación En nuestro estado Están reunidos Trabajando Afinando Afinando las estrategias Revisando Que está saliendo bien En donde hay que poner Mayor atención Y por lo tanto Pues no hay clases No hay clases Fin de semana largo Para los escolapios En nuestro estado Descansen Disfruten Abríguense Porque hace mucho frío Y bueno Respecto a lo que nos dice El señor La Isla Y el señor Moreno no está seguro De que ganara El estado de México Bueno El estado de México Yo le diría Que es la joya O una de las joyas De la corona En el tema electoral En nuestro país Por su posición estratégica Geográficamente Rodeado En la ciudad de México A la capital del país Si usted lo piensa un poco El estado de México Es tan grande Que hasta tiene una isla Planepantla Esta parte de acá De Naucalpan Es tan grande Que hasta una isla tiene Vean el mapa El lado de acá De estas zonas Tan tan pobladas Como es Chimalotán Como es Ciudad Neza Como es Toda esta parte Limítose con Escoco Por ejemplo La zona oriente Del estado de México Hay otra parte En el cielo Esta isla Que es Naucalpan Es Planepantla Que son zonas Industriales Por autonomía Pero densamente Pobladas Donde hay también Una diferencia Abismal En materia económica Donde hay Muchísima pobreza Pero también Muchísima abudianza Muchísimos Zonas Exclusivas Son lugares Muy muy Donde vive gente Tiene mucho dinero Bueno Y ni qué decirle De toda esta parte Del estado de México Limítico Con el estado de Hidalgo Que también es Densamente poblado Le menciono Por último Nada más Un solo lugar Que se llama Icatepec Icatepec Es prácticamente Electoralmente Hablando Más importante Que el estado de Hidalgo Más importante Que Tlaxcala Yo le diría Que casi casi Igual que No sé Hasta la Osta de Puebla Y electoralmente Hablando Y que cree Que Catepec Solamente es Uno De los municipios Del estado de México Así que Dígame usted Si la elección Por el estado de México En este momento Gobernado Por un señor Que se llama Sabía del Mazo Que pertenece al PRI Dígame usted Si es o no Important Porque además Es considerado El último El bastión Bueno Con coagulado Aunque se está Un poquito Aunque ellos Están en el lado Pero si Al final Por donde tú Quieras analizar El estado de México Es importantísimo En el esquema Político De nuestro país En el esquema Industrial En el esquema Económico En el esquema Social En el esquema De la seguridad Como usted lo quiera ver El estado de México De verdad De verdad Es un asunto Complejo Importante Y sobre todo Ahora que vienen Las elecciones Saben que Es tan importante El estado de México Que Si yo le platico Que Puebla Que también es Límite Con el estado de México Es ordenado por Morena Si yo le platico Que Hidalgo Que es límite Con el estado de México Es ordenado por Morena Si yo le platico Que la ciudad de México Que es límite Con el estado Se llama por Morena Pues le estoy dando la clave Claro Así de importante Solo como un dato cultural Según la cárcel Hasta ahora Factométrica Morena va a la cabeza Con el 49.5% De las preferencias En este estado Esto Morena Verde Y PT Mientras que El PAN Van con el 32.5% 2.2% Movimiento Ciudadano Y el 15.8% Aún No lo saben Bueno pues interesante El tema Porque bueno Esta encuesta Que nos está viviendo Este estudio De opinión De Factométrica Habla sobre Las preferencias Electorales En los tres partidos Pero recuerde usted Que Morena Ya definió Prácticamente Aunque no es oficial Quiere ser a su candidata ¿No? Al gobierno Del Estado de México La ex secretaria De Educación Del Fina Gómez Ex presidente Amistad de Texcoco Está llamada a ser Digámoslo así La candidata Natura Ex Digamos que La ex candidata Que compitió Por Del Mazo Por la Nueva Natura En el 16 Sí Pero pues Ahora con otra Con una nueva Condición Aunque Desde el Comité Nacional De Morena Insisten El método De selección De candidatos Serán las encuestas Bueno Y en esta encuesta También La poli Con el 51% Por cierto No Esta 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 Estudio De opinión Habla sobre El tema Muy Muy Por encima De Los que pudieran Ser los candidatos De la Triada PRI Con PRD Y Aunque No Habla Este estudio De Cuál es el Posicionamiento De los aspirantes De Morena Así es Bueno Vamos a otra cosa Aldo Falcón Por favor Así es Vamos Con el Telefónica Milton Cortés Milton Cortés Compeño reporteo De la zona Metropolitana De Pachuca ¿Cómo estás Milton? ¿Qué tal el frío? Buen día Andrés Y pues Obviamente En la temporada Invernal Sin embargo Bueno Pues no deja De ser factor Para mantener Todas las prevenciones Que sean necesarias Recordar a la población Que es importante Mantener Especial Inglaterra Para los gestores Vulnerables Pues Los niños Personas mayores Personas Con muchas enfermedades Desde luego Para evitar El incremento De las enfermedades En las vías respiratorias Y sobre Bueno Cambiando un poquito De tema Estamos Prácticamente A unos 10 De las celebraciones Del Día de la Candelaria Hay que recordar Hay que pagar Los tamales Hay que pagar En la zona De la roca Bueno Pues ya estamos A unos 10 Precisamente De esas celebraciones En consecuencia El tema Que año Con año Toma a boca Pues La instalación De los puestos Ambulantes De acuerdo A algunos reportes Que hemos recibido Pues a parecer Todo indica Que volverán Este Este gremio De trabajadores A la zona De las plantas De la constitución De Pachuca Sin embargo En las últimas horas Ha crecido La demanda De parte De los comerciantes Establecidos De Pachuca Hacia las autoridades Municipales Para que se refuercen Los operativos De infilancia Para que se impida La instalación De la informalidad En las calles Del centro De Pachuca Con la intención De que no se vean Aceptadas Lógicamente Sus ingresos De entrada Económica Durante esta fecha De acuerdo A los propios Trabajadores Formales Es importante Que el municipio Intervenga De manera Inmediata Para evitar Pues la proliferación De los comerciantes Sobre todo En esta zona De la plaza Constitución De Pachuca Como todos Lo hemos visto Pues ha proliferado De manera Muy muy considerable La informalidad Así que bueno Pues aquí la importancia Que tiene Para los trabajadores Establecidos Esta fecha Tan significativa Para muchos Señala Que también Se va a trabajar De manera permanente Y con algunos descuentos En algunas tiendas Para esta fecha Y desde luego Con miras También a las ventas Para el día De San Valentín Señala Que de acuerdo A los reportes Que se tienen De parte De los trabajadores Comerciales Va a estar bien Descuentos Así que la población Debe estar Muy 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 atenta Para aprovechar Bueno pues Todas esas oportunidades Siempre se estarán En comercio Establecido En algunos casos Es decir Para estas fechas Significativas Que tenemos Prácticamente En puestas Muy bien Pues si Es que Vienen Las celebraciones Recuerdas que En diciembre Yo te hablaba De que Este puente Que O este periodo Que se conocía Como el Guadalupe Reyes Que iba El 12 de diciembre Ya de la región De Guadalupe Al 6 de enero De Reyes Ya se había ampliado De Guadalupe Benito ¿No? Que iba Pues hasta El 21 de marzo Ya de natalicia Del Benemérito Y bueno pues Tú dijiste Que no Que no Que no Pasabas el paso Pero mira Ya estamos Muy cerca Del 2 de febrero Ya de la Candelaria Una tradición Católica Bueno Además De este asunto De Hay que desayunar Tamales Es Tradición Para Católicos El tema De Los Figuras Del niño Dios Vestirlos Y llevarlos A la iglesia Y se ha creado Ya toda una industria Alrededor de Esta Pues esta Es una industria De la confección ¿No? De la moda Milton Por respeto Lo digo Es una industria En cuanto a la confección De estos Artículos Religiosos Para este día Y también Toda una industria Que también Descomune Para esta fecha Como la La económica Que es El capitán Del Estado Hidalgo En cada esquina Vamos a tener Prácticamente Puestos De Tamales Y de Pan Andrés Así que bueno Pues es todo Un contexto El que se promueve El que se explota De manera económica Para esta fecha A mí se parece bien También Ojalá No se ha oportuno De reportar Desde puntos cercanos A donde estén Todas estas manifestaciones Y bueno Vamos a estar Muy muy puntualmente Dando reportes Sobre Todo lo que Contesta En torno A la celebración Del Día De la Candelaria En cuanto a Cuentas Y desde luego Actual En contacto Y conlleva La celebración Todo un recorrido Gastronómico Todo Como si no tuvieran Ustedes El mapa Gastronómico Así bien Detectado De paso Porque además Podrían decir Cuáles son los mejores Tabas Sí Por supuesto Y oye Milton Y también Ese fin de semana El 2 de febrero Caerá jueves Según estoy viendo El calendario Pero habrá puente ¿No? El primer puente Del año Porque se cruza Con los festejos Sobre la conmemoración Del 5 de febrero Día de la Constitución En nuestro estado Y entonces Tengo entendido Que va a haber Cuentazo ¿No? Viernes 3 4 Será sábado 5 Que haya domingo Y el 6 Entiendo que es El primer puente Del año No sé Cómo andes En estos temas Milton ¿No sabes? Es que será el primer puente Largo del año Que tendremos Para el próximo Fin de semana Así que bastantes Bastantes actividades Por las cuales La población Debe aprovechar También ya los Municipios de la Comisión Se preparan Para recibir A los visitantes Es común Que normalmente En los puentes Largo Bueno pues Las personas Tengan presentes Pueblos mágicos En espacios Naturales En la propia capital En el Estado Para las celebraciones Y también Importante Se acercan también Ya los carnavales Y los municipios También ya Se encuentran En la preparación De todos estos Estos dos Celebraciones Anuales Que se realizan Principalmente En las regiones Huasteca Y de la Sierra de Hidalgo Así que bueno Pues bastantes Bastantes actividades Que prácticamente Ya tenemos A la vuelta De la esquina Andrés Híjole Rapidísimo Este año Se va Rapidísimo Ya prácticamente A término De enero Y ahorita Que hablaste De carnavales Pues sí ¿No? Las fiestas Las celebraciones Estas tradiciones Del carnaval De la carne De ahí viene la palabra Y que De acuerdo La tradición Católica También Bueno son Empiezan Que 40 días Antes de La cuaresma Tiene una relación Ahí tiempo Ahora sí De tiempo Tiempo y espacio Con la semana santa ¿No? Así que bueno Así viene el año Mientras tanto Milton Vamos a otros temas Rapidísimo Continúa la escasez De agua En la zona sur De Pachuca Principalmente Por estos Trabajos De rehabilitación Que está realizando CACIM Siguen las quejas Por la falta De agua Prácticamente En toda la zona Metropolitana De Pachuca Y continuaremos Continuaremos También Con algunos asuntos Que tienen que ver Con la disposición De los desechos Porque Pues Cada vez Generamos más basura Milton En efecto Dos temas Que desafortunadamente Se han acudicado Tanto en Pachuca Como en municipios Conrobados Principalmente En el área de la reforma Dos temas Por los cuales La sociedad Prácticamente Se ha manifestado De manera muy contundente De manera pública Y por medio Pues del espacio Que ahora Es más recurrente Que son las redes sociales Sin embargo Bueno pues las autoridades Han dado señales De que Del interés Por solucionar Estos problemas Y que Sin embargo Bueno pues la población Cada vez Tiene menos paciencia Entonces cada vez Es menos tolerante A este escasez de agua Y tógicamente A la intermitencia En cuanto a la recolección De basura En ambos municipios Se han manifestado También En favor De que el gobierno De la ciudad Bueno pues intervenga De alguna forma Para dar solución A estas situaciones A pesar de que Son temas Meramente municipales Y bueno pues ahí Están dos temas Que siguen Generando bastante Bastante Entre la sociedad Y pues son temas Que no se han Logrado Resolver En el caso De Pachuca Andrés La asamblea municipal Tiene todavía En sus manos Está todavía En revisión En comisiones Al interior De este órgano Policiano Bueno pues esta Esta solicitud Esta Esta Vamos Está realizando El documento Para que se puedan Implementar Las sanciones De acuerdo A lo previsto Bueno Podrían ser Hasta de 14 mil pesos O más Sanciones Para quien Deje la basura En la vía Pública También Para que Realicen Trabajo Comunitario O Cumplan Con algunas Obras De arresto Todavía Está en revisión En el interior De los comités Correspondientes No ha sido Posible Todavía Comercer La consideración Del pleno Pero Su cliente Está A la espera De esta posibilidad Que de acuerdo A las autoridades Bueno pues también Daría una alternativa Para reducir La contaminación En las calles Y por supuesto También Trabajan En la mejora De las rutas De recolección Para evitar Pues también Que la gente Saque su matura Y Que puedan hacerlo En horario Adecuado Muy bien Bueno pues Vamos a ver Cómo se resuelve Este asunto Porque Como que tiene Cuellos De botella El asunto De repente Fluye De repente Los camiones Recorrectores Se pasan Regularmente En horarios Establecidos Y No hay mayor problema Pero de repente Por alguna razón Empieza a haber fallas En los recorridos En los recorridos De estos Vehículos En las rutas Y empiezan Las quejas Ojalá que este asunto Pues ya quede Permanentemente Solucionado Y la disposición De los recertos Ólidos De toda la basura Que se genera La zona metropolitana De Pachuca Tenga una buena Solución Porque también Es muy importante Muy importante Cuidar el medio ambiente Milton Cortés Compañero Reportado De la zona metropolitana De Pachuca Muchísimas gracias Buen fin de semana Milton Gracias Cuidado un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Bocale Radio Desde la fría montaña Pero también bellísimo Municipio de Real Monte Ya listo para los tamales Del 2 de febrero A este mundo Venimos a ser felices No flacos Muchas gracias Muchas gracias También a Morina Que nos escribe A Manuel Sánchez También que nos escribió A nuestras redes sociales Nos escribe Desde Sarasota Florida Zenaida Y nos da una muestra De Lo que se dedica Cuál es su negocio Allá en Sarasota Ella Es Origna Del Valle del Mesquital Hace muchos Muchos años Salió De Este lugar A los Estados Unidos Allá formó Su familia Pero Después de mucho tiempo Bueno ha logrado Ya Regularizar su situación Migratoria Y Puede ya Visitarnos Muchas gracias Muchas gracias Zenaida Porque Incluso me manda La dirección Y me pone Este Zenaida Bautista Me manda la dirección Y me pone Es un negocio Es de comida Ella vende comida Allá En Sarasota Florida Pertenece a la comunidad Y me pone Muy buenos días Sandy Y al día de hoy Realmente Esperamos a las De las 4 de la tarde A las 10 de la noche Tacos Cesarillas Cangas Guarachas Y me manda las fotos Y me dice Haz tu pedido Y me da el número Telefónico De Sarasota Y me Pues estoy en el 3407 Roxanne Boulevard Sarasota Florida El código Buscar Nos espera Y dice Bueno Pues ojalá Algún día Si no Por día Muchas gracias Y un abrazo A todas las personas Todos los paisanos Que nos escuchan A través Conocen a través Las redes sociales Allá en los Estados Unidos O allá en los Emiratos Árabes ¿No? En Dubái Muchas gracias Por seguir a las mujeres Nos despedimos Feliz fin de semana Pásenla muy bien De verdad Abríguese porque hace frío Gracias a Saúl Ortiz En los controles Buen día Romy Gracias Buen fin de semana Gracias a ti Medianita En un momento más Gracias Buen día Yo soy Andrés Torres Nos escuchamos El próximo mes Porque Por hoy Las vocales radio Se van del aire No te pierdas 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 No te pierdas